¿Cómo se considera una persona tranquila? La verdad que soy mucho de estar en la casa, de mirar mucha televisión, mucho deporte, fútbol. Me gustan mucho los deportes de velocidad, también como ser el automovilismo, motociclismo, motoyipi, el enduro, el cross, todo eso, ¿no? Así que así me la paso cuando no estoy entrenando o no estoy por la calle, ¿no? Lo primero que recuerdo del fútbol, la verdad que siempre cuando recuerdo las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas fue que mi primer partido profesional cuando tenía 17 años, la verdad que eso fue, eso es inolvidable, ¿no? Eso me marcó y fue un impulso importante para seguir luchando y después ir alcanzando las metas que me he trazado en mi carrera deportiva, ¿no? Un deseo, la verdad que el deseo más grande sería jugar un mundial, ¿no? Yo pienso que ese es el sueño que tenemos todos los deportistas, los futbolistas. La verdad que nos está costando en este eliminatorio y en la anterior y la verdad que ese es el deseo que me queda por cumplir y ojalá pues que se pueda dar, ¿no? Todavía sé que tengo muchos años de fútbol siempre y cuando Dios lo permita que me libre de lesiones y pues si lo cumplo eso ya sería cartón lleno, ¿no? Como decimos. La verdad que lo deseo que me propuse al comienzo de mi carrera fue llegar a la selección, lo cumplí, ser campeón, lo he cumplido, jugar en el exterior, lo he cumplido, jugar en Europa, en España, lo he cumplido. Así que me faltaría jugar en la primera división y ser campeón de, mejor dicho, llegar al mundial y pues daría todas las metas alcanzadas, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, digamos, aparte de lo que es siempre una derrota que me pone siempre de mal humor. Algo que más me molesta es la hipocresía de la gente, ¿no? La falsedad, la verdad que eso no me gusta para nada. Yo pienso que uno tiene que ser sincero y leal y ir de frente en todas las situaciones, ¿no? O la felicidad es lo más grande que hay, ¿no? Es lo más grande junto a la salud, ¿no? Porque si estás sano, sos feliz, ¿no? Así que la felicidad es una cosa muy importante junto con la salud creo que van de la mano, ¿no? Fue el que quiso contratar mi servicio y uno al ver esa confianza que estaban depositando en uno, la verdad que no la pensé dos veces Y como te digo, un sueño que yo tenía era venir a jugar a Europa, al primer mundo, más que todo a España, donde actualmente en el deporte le está yendo súper bien Y bueno, yo sé que no es la primera división, pero es la segunda y te diré que es súper competitiva por todo lo que estoy conociendo acá Es súper competitiva, en la segunda división cualquiera le dan a cualquiera, no hay favoritos Y ahí están, ustedes están viendo con el equipo, el equipo supuestamente estaba para pelear abajo y estábamos peleando en los primeros lugares Y la verdad que estoy muy contento de estar acá y muy contento con la gente del Córdoba de haber depositado su confianza en mi persona, ¿no? Las motos, las motos, la verdad que soy un fanático de las motos, más que todo de las motos de enduro Y te digo que he corrido, en mi país he corrido, en la vacación he corrido, tenía mi motocicleta hasta antes de ir a Israel Después la tuve que vender porque de nada servía tenerla y no usarla Así que, pero volviendo me voy a volver a comprar porque la verdad que cada vez que tengo un rato libre Monto la moto porque sé que es peligroso y todo, pero me gusta y me olvido del fútbol en ese momento Y yo digo que es el ideal para sacarse el estrés porque cuando vos estás en la moto solamente pensás en la ruta y en no caerte nada más O sea que los problemas no aparecen por la cabeza, que si esto, que si lo otro, que si lo uno Así que me desconecta bastante, ¿no? La verdad que el ambiente que tenemos en el vestuario, la verdad que es un ambiente muy sano Con bastante gente joven y unos cuantos veteranitos como nosotros La verdad que eso es lo bueno del equilibrio, el vestuario pues y como te dije la otra vez Es un vestuario con gente que tiene mucha hambre, que tiene hambre de triunfo Y la verdad pues que eso es lo que nos está llevando ahora a estar ahí peleando los primeros lugares Lo mejor y lo peor, lo mejor es todo, ¿no? Es entrenar, jugar, cuando jugás ver los estadios llenos, ganar Y lo peor, las lesiones, ¿no? Las lesiones y las derrotas porque a nadie le gusta perder, ¿no? Pero yo pienso que lo más grave son las lesiones porque lesionado no puede estar entrenando No lesionado siente que está más lejos del campo que me refiero en todo sentido A estar sano, ¿no? La verdad que siempre las lesiones son las más complicadas de esta profesión, ¿no? Me ha enseñado mucho, la verdad que el fútbol para mí es mi vida, como te digo Empecé a jugar a nivel profesional a los 17 años Llevo bastantes años ya en esto, prácticamente 14 años Y la verdad que me ha enseñado mucho, ¿no? Respeto, comprensión, humildad, ser sincero La verdad que ha sido como mi universidad, ¿no? La verdad que eso es lo bueno del fútbol Que te hace conocer gente muy buena de corazón Porque todo el mundo sabe que los futbolistas, siempre en la mayoría de los lugares Venimos de situaciones no tan privilegiadas Así que eso me ha ayudado bastante y me ha enseñado mucho Mi meta, mi meta es seguir creciendo Por ejemplo, cuando vine acá, la meta era cuando me toque jugar Hacer lo mejor que pueda hacerlo Y la meta de ahora es, a nivel grupal Dios quiera, se pueda dar Voy a lograr el ascenso con el club, ¿no? La verdad que esa es la meta a corto plazo que tengo Y la verdad que ya desde hace dos años que tuve una mala experiencia en la vida Que falleció mi papá Ya me pongo, más me baso en las metas a corto plazo que a largo plazo Porque a largo plazo no sabes si vas a estar vivo para cumplirla Así que la meta a corto plazo es ascender con el club Eso sería la verdad que lo mejor que te puede pasar, ¿no? Llegar al lugar donde siempre quisiste llegar y ascender ¿Qué más se puede pedir, no? La verdad que no he pensado todavía eso No lo he pensado, la verdad que por rato pienso haré esto, haré lo otro Pero no lo tengo decidido todavía Pero no me veo lejos del fútbol Me veo ahí metido, de cualquier forma Pero la verdad que siempre estando muy cerca de lo que de verdad me dio mucho, ¿no? Porque el fútbol me ha dado bastante en todo, ¿no? Nunca te creas el mejor, aunque lo sea Porque cuando te creas dejarás de serlo Más claro que eso creo que no hay, ¿no? Porque cuando empezás a querértela Empezás a bajar en el entrenamiento En todo lo que vos lo querrás colocar Te darás cuenta que es así, ¿no? Cuando te dormís un poco El mejor lugar para el fútbol es desde adentro Desde el campo, ¿no? La verdad que eso es lo mejor que puede suceder Desde el banquillo se vive con mucha ansiedad Porque vos no ves bien los espacios No ves bien lo que está sucediendo Vos pensás, va a llegar mi compañero No va a llegar, fue gol, no fue gol O sea, hay más ansiedad, hay más nervios Porque vos estás lejos, ¿no? Y no puedes ver bien qué es lo que sucede, ¿no? Yo pienso que arriba eso ya sería para los aficionados, ¿no? Porque estando arriba ya uno está mucho más lejos del campo Por lo menos en el banquillo estás un poco más cerca De poder entrar y ayudar a tu compañero Que desde arriba, ¿no? Yo pienso que lo mejor para un jugador de fútbol Es estar adentro O por lo menos en el banquillo Pero ya no arriba en la gravería La verdad que la gente que nos está apoyando ahora Muy bien en el estadio Yo pienso que la gente podría ir más al estadio La verdad que sería bueno para nosotros Estar en el campo con mucho más aficionado La verdad que tenemos un estadio muy hermoso Y la verdad que sería mejor verlo más lleno, ¿no? Pero como te digo, la afición que va Los 8.000, 9.000 personas que van Se aportan 100 puntos Porque todo el tiempo alientan al equipo En los momentos buenos ni se digan En los momentos malos siempre están ahí No se escuchan muchas puteadas, como decimos nosotros Se siente el aliento La verdad que eso es bueno para el deportista Que uno se sienta respaldado cuando uno juega de local, ¿no? La verdad que la prensa deportiva, como todos lados No le tiene que hacer su trabajo nada más Informar, opinar, dar su punto de vista Y pues yo tengo mucho respeto a la prensa Porque mi esposa es periodística Así que no puedo hablar mal para ustedes No, la verdad que siempre, con todo el respeto Un buen trabajo que hacen todos, como te digo, ¿no? Cuando se juega bien, todo va a ser bien Cuando se juega mal, también uno tiene que ver Que ellos también pueden ver nuestros errores, ¿no? Y para eso estamos Siempre las críticas son buenas Siempre que vengan en forma constructiva No, no destructiva, ¿no? Si hay algo que metió Iniesta en el Mundial Vale mucho, pero mucho Así que la verdad que el gol es lo máximo Es la máxima expresión del fútbol, ¿no? Del juego Y la verdad que, como te digo Depende de la situación, tiene su valor, ¿no? El fútbol es así Depende de cómo te llegue cada fin de semana Cuando ganás, no te acordás de decir El fútbol es así Pero cuando perdés, siempre así ¿Qué le vamos a hacer? A veces el fútbol es así Pero la verdad que el fútbol no se entiende No hay lógica en el fútbol Nunca gana el favorito Es por eso que el fútbol es uno de los mejores Es el mejor deporte del mundo Y en el fútbol siempre hay una frase también Que todo es posible Todo es posible en el fútbol Y nunca se sabe qué es lo que va a pasar Así que por eso es que siempre Nos acercamos al terreno del juego El aficionado A ver qué es lo que va a suceder con el equipo Porque si sabés que va a ganar Sería en el estadio Y si sabés que el equipo va a perder No va a nadie Así que disfrutémoslo mientras se pueda El aficionado 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 El aficionado